Mira lo que me encontré acá, orando el Señor me llevó esta escritura en Deuteronomio 21, leemos Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres, si vas a ver algo, si vieres, ojo a lo que miramos Caballos y carros y un pueblo más grande que tú, cuando algo parece más grande que tú, ojo No tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto Cuando veas que ese ejército, lo que te está rodeando, parece ser más grande que tú Recuérdate, puede ser cierto, es más grande que tú, pero jamás más grande que tú y tu Señor El miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra, o haya ocurrido A veces asumimos que algo ocurrió cuando no ha ocurrido, o consideramos lo que puede ocurrir que es perjudicial Y entonces se siente miedo, no sientas ese tipo de miedo, por favor, cuando estés considerando que algo pueda ocurrir o ocurrió Que sea perjudicial a tu vida, que lo perjudique, no desmayes, no pierdas el ánimo o la fuerza de la enemiga O el ánimo, azorar es hacer perder la serenidad, esto es interesante Azorar es hacer perder la serenidad a alguien de tal modo que no pueda expresar u obrar de manera acertada y desenvueltamente O sea, pierdes calidad de ejecución en tu trabajo, calidad de desenvolverte en la vida diaria y cotidiana Entonces dice, cuando tú veas eso tan grande contrario a ti Viene Dios y te dice, lo que debes hacer es, no te desanimes, no pierdas la serenidad No adquieras miedo, porque yo Dios estoy contigo El ejército puede ser más grande, pero no más grande que tú y Dios Desalentar, pongan atención que esto se pone bueno Significa quitar ánimo o la energía a una persona para proseguir en su lucha o en su emprendimiento En su empresa, entonces desanimar es contrario al ánimo Ánimo, fuerza, energía que tengo Desanimar, desanimar es hacer que una persona le drene la energía, le drene el ánimo Obstaculizar mental y emocionalmente a la persona para que no siga en su lucha o en su emprendimiento Por lo tanto, eso de andar desanimando gente no viene de parte de Dios Dios es la fuente del ánimo Isaías 40, 28 dice No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra No desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance 29, debido a que él no desfallece ni se fatiga con cansancio Es capaz de dar esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Quiere decir que el que ya se desanimó Tomado de la mano del Dios que no desfallece ni se cansa Puede recuperar sus fuerzas aun cuando no tenga ninguna Porque Dios la habrá de multiplicar 30 Me encanta este porque dice los muchachos, los jóvenes, los mancebos Pareciera que no verdad, pareciera que ellos tienen siempre buen ánimo No, no, a veces no logramos comprender Cuánto ataque emocional tiene un joven Cuántas cosas suceden para drenarle sus energías, su fuerza Y se fatigan, dice los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen A veces se puede pensar de que si una persona que hasta ha entrado en años Está más propensa a desanimar No, lo más probable es que esa persona debido a todo lo que aprendió En todas sus luchas de la vida Hoy tenga más fortaleza y sea fuerte como un roble Mateo 9.21 Porque decía dentro de sí, aquella mujer con un flujo de sangre por 12 años Si tocare solamente su manto seré salva Pero Jesús volviéndose y mirándola Se volvió y la vio, fijó su mirada en ella Dijo Ten ánimo hija Hay mujeres que me están viendo en este momento Y el Espíritu de Dios te dice Ten ánimo mujer Ten ánimo hija Ten ánimo Ten ánimo Tu fe te ha salvado Y la mujer fue salva o sana Desde aquella hora Cuando cobró que? Ánimo Jesús sabía la contribución que el ánimo hacía A la obra que él quería hacer en las personas Mateo 9.1 Entonces entrando Jesús en la barca Pasó al otro lado y vino a su ciudad Y sucedió que le trajeron un paralítico Tendido sobre una cama Y al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo Hijo Tus pecados Te son perdonados Y luego lo sanó Ten ánimo mujer Ten ánimo Ten ánimo Hijo Mira como lo llamó No era hijo de él Pero el cariño que le tomó Ten ánimo hijo E hijo Ten ánimo Tus pecados te son perdonados Y dame unos segundos Ahora te levanto de esa camilla también Ten ánimo Si hay enfermedad en la casa Ánimo Por su llaga fuimos nosotros curados Si ha habido pecado en la casa Ánimo Tus pecados te son perdonados Mira No te condenes por haberte desanimado No te hundas en eso Porque no es de Dios ni de su Espíritu Del Espíritu es el gozo Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza En medio de todo lo que puedas estar viviendo Ánimo Me dejarían orar por ustedes Padre bendice a cada persona Y que su Espíritu Sea alentado por el tuyo Señor Y por tu palabra Escritura Por personas Por palabras Y que todos animados Podamos contribuir a que tú hagas algo en nosotros Como aquel paralítico Como aquella mujer con flujo de sangre Como aquellos que se turbaron en medio de una tormenta Padre muchas gracias Te adoramos Recibe honor Y recibe gloria en este momento Bendecimos tu santo nombre Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas En la pestaña de compartir Y también puedas darle like a este video Y suscribirte en nuestro canal Para que puedas disfrutar de mucho contenido Que vamos a estar compartiendo acá En el canal de YouTube de Nasi ¡Gracias!